Abandonó la ciudad porque las tierras pantanosas del río Caistros destruyeron la malaria. Por la causa de la malaria, unos 100.000 efecios murieron. Por fin, nuestros habitantes de este efecio fueron a Constantinopla, porque era el auge de Constantinopla, la época de Augustiniano y Teodora, y la iniciativa de la presidencia fue uno de los capitales importantes de la construcción. Y solo uno de ellos construyó una fortaleza, como hemos visto por la malaria. Solo una columna sola y nada más. Llevaron durante la historia para hacer un poco de cal o bien por las construcciones de los varios santuarios. La segunda ciudad de Efecio estaba ahí, en las laderas del monte Pión, en la ciudad de Heráclito, lo saben. En el siglo III, antes de Cristo, Lissimaco, uno de los generales de Alejandro Magno, fue fundada la ciudad entre los dos montes, entre el monte Pión y el monte Correzo. Una ciudad bien protegida por dos montes y con un puerto natural, y lo saben. Eso fue uno de los puertos importantes de Mediterráneo. Desde hace dos mil años antes, señores y señores, ahí donde se ven los árboles, levantaba una puerta monumental. Los que entraban por ahí, enseguida entraban a las termas de Bedio Antonino, uno de los bienhechores de la época, purificaban contra las enfermedades contagiosas de la época, y luego entraban a un fórum administrativo, un agora administrativo de la época, para purificarse por la limpieza de la época. Le falta como una sala de música y como una sala de espectáculos teatrales por los personajes de alto rango, como todas las ciudades. Pero lo más importante, señores y señores, bajo la tierra, aún hoy, todavía hoy, se ven los desagües de la época, escotos de la época. Se derramaban todos los excrementos hacia el mar, o bien hacia los campos en el torno de Éfeso. Ellos aprovechaban los excrementos de los humanos como los abonos, imagínate. Y otra cosa importante, los tubos de barro cocido de la época romana. Más o menos 20 centímetros largo y tiene un diámetro de 10-15 centímetros. Descubrieron 200.000 piezas de los tubos de barro cocido. El manantial más cerca de Éfeso estaba 40 kilómetros lejos de aquí. Por medio de los acueductos altos y los tubos de barro cocido, se sumistraba el agua por las termas, por las fuentes, por las casas de los patricios. Con un caudal de agua, 45 litros por segundo. Otra cosa importante, claro, una parte hembra, una parte macho, se penetraba uno adentro de otro, pero necesitaban un cemento particular. Se mezclaba la clara de huevo por la tierra y por la harina, para conseguir un cemento tan fuerte, tan durable. Una matanza contra las calinas, pero al menos el resto de los huevos alimentaba a todos los romanos. El imperio, por eso todos los romanos, porque comían muchos huevos. Colesterol que echaba ellos a sus casas. Hoy vamos a ver un octavo. Romana, olvidamos las cruces. El resto un tablero de Backgammon. Ahora lo saben, Backgammon en todo el mundo entero. Juegan, Backgammon lo saben. Todas las tiendas, loyas, las tiendas, tenían unas trastiendas por los huevos de Éfeso. Después de las compras, todo el mundo entraba a una otra sala por los huevos de la época. 50 huevos no era poco. Durante, construidas el templo de los vestales, de las víctimas vestales, los abrieron las hijas de las familias nobles, sirvían para que no apagase el fuego perpetuo de las ciudades traído por Grecia. En la parte delantera de las columnas había un fogón, donde se llamaba el fuego perpetuo. Ellas frecuentaban ahí por unos 40 años. Después, lo saben, esposaban con los señores de la sociedad. Pero lo más importante era el fuego, pero mucho más la castidad, la virginidad. Porque también la diosa de ésta era una diosa virgen. Casi cada día... Me disculpen por favor, un hecho científico. Les explico una leyenda muy típica. Casi cada día los guardianos... Por haber desafiado la voluntad de Zeus, devolviendo a la vida Hipólito, y por haber amenazado a Hades con despobrar el infierno, el pobrecito fue fulminado. Y él tomó la forma de un césped. ¿Quién era ese? Durante su vida... ¿Cómo? ¿Quién era ese? Era Esculapio, famoso dios de la medicina. Durante su vida, él tuvo cinco hijos. Primero, se llamaba Igea. Igea, la diosa de la salud. Segundo, Panacea, la diosa de los medicamentos. Tercero, Telésforo. Y los dos últimos, no sabemos qué fueron, me parece con la grande fama de padre, fueron vagos. Pero según otros guías, uno de esos hijos se llamaba Aspirina, y otro, Penicilina. Le faltan las placas de mármol, las estatuas de la época. Ahí se ven sólo los bloques de granito. A los lados, se ve una colombana que hacía parte con la fuente de polio. Una de las fuentes, una de las 35 fuentes de Jesús, eran los lugares sagrados. Eran las albercas. Además, sirvían como las fuentes de agua, claro. Ahí en la planta baja había las flores importantes de la época. Por ejemplo, Hermenecito tiene Versace, Gucci, Malgozar, y el corte inglés, de Tessis, Bridges y de Bauer, o Tommy Hensker, estaba en la parte de abajo. Diva consagró los detestes dentro de un estado de ciclo, como el río de Janeiro, río de Janeiro. Cuando le daban los barcos al puerto de Éfeso, por la primera vez, se encontraba con la estatua de siete metros alto de Tonsiana. Cuando su mujer hubo matado y se fue el emperador de los romanos, aquí tuvo lugar una gran defiesta. Y lo saben que ocurrió durante la fiesta. Ellos derrumbó la estatua del emperador Boriciano. Y ellos trabajaban en otra plaza solo por los extranjeros. Después de las historias grandes, lo saben, adornaron las ciudades antiguas por las estatuas por Bajo Liebes de la diosa. Lo que acabamos de ver ahí en la fotografía es la columna de Hércules, donde todo el mundo se saca la foto, los hombres apoyando las manos en las columnas.